¿Vemos los números? Sí. A ver. Manejaba, te digo. Maneja. Sí, maneja, maneja. Maneja porque todavía sigue, pero bueno, viste que hay detenidos. Ahora te cuento. La ganancia, 100.000 pesos por día. La venta de drogas, protección y extorsiones. Por ejemplo, dicen que ellos protegen el casino y que en el casino no hay robos, porque los protege esta gente. ¿Qué tienen? Autos de alta gama, lanchas, mansiones, jacuzzis, piscinas del ratón Mickey. Eso es como lo más opulento. Diríamos, han salido fotos de eso. Y la caballeriza. Se habla de 40 millones de pesos en propiedades. Ellos tenían negocios inmobiliarios y esto está siendo investigado en la mega causa por asociación ilícita. Corrompen todo. Claro. 40 millones en propiedades, 100.000 pesos por día de ganancia. Yo le pregunté a su abogado, a Corbalán, cómo lo hicieron en 20 años. Gracias. 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 Gracias.